Un pastor aceitoso no está perano, ajeno de placer y de contento. Y en su pastora he puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor cagado, que no le apena verse hacia fingir. Aunque en el corazón está herido, más llora por pensar en que está olvidado. Que solo el pensamiento está olvidado. De su bella pastora con gran pelo, se dejaba atrasar en tierra que era. Y el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastor si no hay desdinchado. De aquel que ya mi amor ha hecho ausencia. Y no quiere gozar de mi presencia. Y el pecho del amor muy lastimado. El campo nunca rato se ha encontrado. Sobre el árbol donde abrió sus brazos de Dios. Y muerto se ha quedado así lo dejó. Y el pecho del amor muy lastimado. 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 Y la llora por haberle amor y al amor. Y el pecho del amor muy lastimado. Que no le ha pena haberse asfixido Aunque en el corazón está herido Ay, llora por pensar que está olvidado Que sólo debe estar, aunque está olvidado Que su bella pascola con gran pena Se deja maltratar en tierra fiel Y el pecho de la voz muy lastimado Y dice el bastoncito y desdichado Aquel que lleve ahora en tu ausencia Y no quiere usar de mi presencia Y el pecho de su dolor muy lastimado Y al cabo lo que un rato se ha encontrado Sobre el árbol donde abrió sus brazos dejó Y muerto se ha quedado sin odio Y el pecho de la voz muy lastimado El pecho de la voz muy lastimado Y el pecho de la voz muy lastimado